qué tal amigos como están aquí en otro vídeo más mostrando ya la parcela a los 41 días exactos después del trasplante he mostrado completamente el ciclo de la siembra de esta parcela como anteriormente mencioné tenía problemas de minador el ingrediente activo que utilicé si me funcionó ahorita les voy a mostrar qué ingrediente activo utilicé para el tomate sería este producto que utilicé amigos llamado monarca acá está el ingrediente activo yo sé que en otros países no van a encontrar la marca o tal vez sí pero la marca es lo de menos lo que debemos guiarnos es del ingrediente activo como podrán ver ya no tiene signos de terminador porque es importante el ingrediente activo porque muchas veces nos guiamos por el nombre o por la marca del producto y sin darnos cuenta que a veces es el mismo ingrediente activo que utiliza que estamos tirando al a la planta que produce eso produce que crea resistencia de los insectos a mí ya me pasó por eso les comento es mi experiencia si ustedes conocen otro producto otro ingrediente sería mucho mejor para poderlo rotar y no crear resistencia en los insectos también mencioné el tipo chocolate que era el virus provocado por trips según lo que investigue en el otro vídeo les dije que era bacteria pero no era es un virus es un virus ahorita les muestro la la planta del virus como podrán ver amigos este es el famoso virus de chocolate o el nombre técnico el tsw virus provocado por trips según lo que yo investigue si se dan cuenta acá acá como que se quiere recuperar la planta pero esto de esta planta no lo ha arrancado porque se los quería mostrar porque esto mejor es arrancarlo y sembrar otro si se dan cuentas yo anteriormente dije que era bacteria pero no es no es bacteria sino que pregunte investigue también porque no hay que dejar a un lado la teoría provocado por el trips y si estaba colocando un producto de para trips pero no no era muy bueno y ahorita utilicé otro que eso sí frenó el que se estaba propagando porque empezó con dos matas y después tuve 5 después tuve 8 pero ahorita estos a los 41 días ya no muestro ya no se muestra más que se está propagando o sea que si es este se infecta por el trips bueno amigos para finalizar les muestro les dejo las últimas tomas si tienen alguna duda alguna sugerencia también estaré demostrando más adelante cómo va la parcela en nutrición sigo tirando boro micronutrientes abono inicio que es 9 45 13 todavía lo sigo utilizando pero ya voy a cambiar a un 2020 pero todavía no porque llovió la semana antepasada le mostré en otro vídeo y se me creó mucho nitrógeno también ya me está dando cuenta que le está dando problemas de alternaria también estaré mostrando y ese tipo de hongo que es para mi caso muy difícil controlarlo pero estamos aquí y amigos gracias por ver este vídeo y les dejo estas tomas o y Gracias por ver el video.